No quiero pensar que ese obispo rechaza cadenas perpetuas, está defendiendo al obispo que viola al niño. Eso no es ningún secreto. Si la cadena perpetua es solución para quienes violan niños, niñas, excelente. Si tenemos argumentos, hay que cambiar los tratados internacionales. Si la cadena perpetua es buena para la humanidad, frente a los que violan a los niños, si eso ayuda a resolver, hay que cambiar el tratado. ¿Cómo llamar un referendo sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y niñas? Eso es algo imperdonado.